¡Hola, gentecilla! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos de vuelta en otro capítulo de Basta Fantástica Serie. Y bueno, seguro que muchos, como yo, queréis subir el Gertrude de Montaigne bastante rápido. Y hay una cosa que nos puede ayudar bastante, que es poder minar topacio. Así que este capítulo va de... ¿Cuál es la forma más rápida y qué forma más rápida hay para minar topacio y más barata? Sobre todo, porque tampoco queremos aquí hacernos el taladro más caro del mundo. Simplemente queremos minar topacio, que es el cristal, la gema amarilla, ¿vale? Y que algunas veces nos salen las comisiones y nos fastidia un poquito, ¿vale? Entonces vamos a... En este vídeo os voy a enseñar como una forma más rápida para conseguir picar esta gema, ¿vale? Vale, antes de nada aquí, justo la entradita, tenemos aquí el señor que nos dice una guía de cuánto cuesta... O sea, de cuánta fuerte tiene que ser nuestro pico para poder minar ciertas cosas, ¿vale? En Mitrilon necesitamos un Breaking Powder 4, el Titanium un Breaking Powder 5, el Oro 3, la Hearthstone, que es la piedra ahí dentro, pues 4, ¿vale? Y como veis, nuestro objetivo es llegar a Breaking Powder 8, es un Breaking Powder bastante elevado, pero que se puede conseguir relativamente rápido. Voy a hacer un contador más o menos estimado de cuánto podéis tardar en hacerlo y lo pondré en el título o algo, yo que sé, ¿vale? Pero os lo diré, ¿vale? Cuánto hemos tardado en hacer esto, ¿vale? Luego, entonces, para llegar al nivel 8, lo que necesitamos, ¿vale? Lo que necesitamos sí o sí es poder minar al menos Rubís, que tienen un Breaking Powder nivel 6, ¿vale? En el Breaking Powder nivel 6, ¿qué herramientas tiene un Breaking Powder nivel 6? Pues son todas las de titanio, ¿vale? Supongo que como yo, o la gran mayoría de vosotros, ya habéis, cuando entró esta actualización, la de las gemas, pues 8 meses o 7 meses antes, pues salió toda esta actualización, las Tower Miners, y ya tendréis un pico de titanio, o sea, un drill de titanio, ¿vale? No os hace falta el drill si no lo tenéis, ¿vale? Podéis venir aquí a comprar si no lo tenéis, ¿vale? Si lo tenéis de puta madre, yo lo voy a hacer con esto, porque es bastante rápido este pico, y aparte, pues, no tengo que comprarme nada más. Pero aquí también podéis compraros este pico de titanio, esto sería lo más barato que hay, que tiene un Breaking Powder nivel 6, o sea, con lo que podéis farmear Rubís, ¿vale? Esto sería lo más básico, que podéis, la cosa más básica que existe para minar Rubís, ¿vale? Esto es, como veis, necesitáis casi un millón de coins, bueno, es un millón de coins porque yo tengo descuentos en tiendas, ¿vale? O sea, necesitáis un millón de coins, 100 de titanio, que se consigue relativamente rápido 100 de titanio, ya lo sabréis muchos, y si no, pues tardáis una horita como mucho en conseguir 100 de titanio, es súper fácil, entre la fortuna y tal y cual, seguramente ya tengáis 100 de titanio, y si no lo podéis comprar en el bazar, que es tan barato, o sea, 100 de titanio no es una, o sea, va a ser más caro del millón. Y luego, un bellego de handel, los bellego de handel estos se consiguen matando a estos, es un rare drop, es rare drop, pero se consiguen un montón, yo, pues, habré vendido como 384.000, ¿vale? Necesitáis un bellego de handel que está aquí, ¿vale? Se consiguen aquí. Vais a necesitar varias cosas de las que os estoy contando, así que quiero explicaros las todos posibles. Estos señores de aquí son los que dan las bellugues de handel, ¿vale? Aparte de dropear su armadura, también os pueden dropear el item que necesitáis, ¿vale? Así que ese sería el pico más básico con el que empezar a intentar conseguir esto, ¿vale? Que supongo que la mayoría de los que me estaréis viendo, pues ya tengáis un pico que mine de que tenga el tier 6, ¿vale? O sea, un breaking poder 6. Insisto, son cualquier cosa de titanio, tiene un breaking poder 6, ¿vale? Así que nada, una vez que tengáis eso, vamos a empezar ahora sí ya con lo que tiene que ser el vídeo, ¿vale? O sea, esto es lo básico y vamos a empezar ahora con los pasos que hay que hacer para conseguir minar el topaz y lo más rápido posible. Vale, en la forja, que está pues por aquí abajo, ya sabréis, y si no tenéis un vídeo mío que os enseño con un mapa y todo eso. O sea, debería empezar a ver dónde está la forja. Aquí es donde se va, aquí es donde surge la magia, ¿vale? Vale, la forja, lo primero que queremos hacer, ¿a qué vamos a tirar? Vamos a ir a por, o sea, el pico, o sea, el drill más barato que va a tener la potencia para minar el breaking poder, insisto, con el pico de, con este ya podemos minar, o con cualquier pico de tier ya podemos minar rubies, ¿vale? Pero antes de empezar a minar rubies, yo os recomiendo que empecéis a hacer las cosas que vais a necesitar para poder minar el siguiente tier, ¿vale? Porque vamos a necesitar minar también el siguiente tier para poder llegar, evidentemente, a minar el topazio, ¿vale? Pues el pico más barato de hacer, pero de lejos, es este, ¿vale? Tiene breaking poder 7, a diferencia de este que tiene, ah, no, este también tiene breaking poder 7, a diferencia del otro pico que os he enseñado que tiene breaking poder 6, ¿vale? Si tenéis este, de puta madre, pero vais a tener que hacer este igual, ¿vale? Así que no pasa nada, el primer paso para en ambos casos sería este, ¿vale? Con el pico de titanio podríamos minar solo rubies, con este ya podemos minar otras cosas, pero no pasa nada porque en este punto lo que nos interesa, como veis, es solo minar rubies ¿Estos cuántos rubies son? Son 38.400 rubies, es un número muy grande, pero no preocuparse porque no es nada del otro mundo, es bastante fácil de conseguir esto de aquí Ya veréis que no se pican de uno en uno, ni de donde se son de dos, salen bastantes, muy a menudo, y picas muchos del tirón, ¿vale? ¿Para qué necesitamos para hacer este pico? Aparte de esto, que ahora os digo, todavía no hemos empezado a minar rubies, ¿vale? Para que lo sepáis Pero podemos ya ir empezando a encargar cosas Lo primero que tenemos que hacer es el fuel tank, lo primerísimo que tenemos que hacer es el fuel tank Para hacer un fuel tank, venís aquí, ¿vale? Y son dos bloques de carbón, yo voy a deducir que esto ya lo tenéis y sabéis cómo conseguirlo Porque yo tampoco os puedo explicar yo aquí cómo se consiguen los bloques de carbón encantados, ¿vale? No es nada caro, de todas formas, podéis comprarlos en el bazar igualmente si no queréis farmearlos Y también vamos a necesitar un drill engine, ¿vale? El drill engine necesita dos componentes Necesitaríais hacer 10 refines diamond, ¿vale? Y, o sea, necesitáis un refines diamond, perdón, y una golden plate Este sería el primer paso, dejar haciéndose el refines diamond, la golden plate y el fuel tank El fuel tank puede esperar, pero lo primero que tenéis que hacer sí o sí es esto de aquí ¿Cómo se hace el refines diamond? Pues nos venimos aquí, refines diamond, necesitamos dos bloques encantados de esto, ¿vale? O sea que lo primero que tenemos que hacer es conseguir los materiales para hacer esto, ¿vale? Yo esto no lo voy a enseñar porque me parece un poco básico Aquí, como veis, necesitamos más glacite jowels y otro refine, ¿vale? Lo primero que tenéis que hacer es... me retracto Lo primero que tenéis que hacer es dos refines diamond, ¿vale? Porque vais a necesitar uno para hacer el gold block Yo soy precavido y ya tenía refines diamond hechos Por eso en el kit que vais a ver, pues no voy a enseñar cómo hago los refines diamond Porque tenía como 7-8 en un cofre, ¿vale? Así que lo primero que tenéis que hacer son los dos refines diamond Tardan 8 horas en hacerse, así que ya mínimo 8 horas vais a tener que esperar ¿Vale? A no ser que los tengáis hechos ya 8 horitas Y cuando tengáis uno de esos, pues ya haríais la golden plate, ¿vale? Que como veis son con dos bloques encantados de oro Zinke la jete y uno de estos, ¿vale? Y cuando ya tengamos esas dos cosas, pues iríamos a hacer esto Pero primero paso a paso, ¿vale? Vale, vamos a hacernos el drill este, ¿vale? O sea, mi objetivo ahora es hacerme este drill, ¿vale? Así que vamos a ir haciendo todas las partes Tenemos que hacer un fuel tank y un drill engine Y el drill engine lo que necesita es una golden plate Así que el primer paso es hacer el fuel tank Que son dos bloques de carbón Que todo esto lo he cogido de la isla, como habéis visto Vale, ahí estamos Y una golden plate Vámonos para allá Ahí estaría Cuando se termina golden plate Pues vemos que tenemos que recoger para hacer el drill engine ¿Vale? Que necesitamos también Porque esa, perdón Sí, el engine Porque no hace falta nada de esto Vale, sí No hace falta hacerme nada Porque el refines diamond me quedan 6 en el cofre O sea, que no hace falta hacer nada más Cuando simplemente esperaba que acabe la golden plate Para hacer todo esto Bueno, y creo que tengo que farmear algún bloque Ah, no, tengo de estos también Y de estos creo que también tengo Y trasorites Seguramente tenga No sé cuántos tendré Pero o sea, casi seguro que sí, ¿verdad? Aquí Tengo 19 Maravilloso Y este es el momento justo Mientras hacemos estas cositas que os he dicho Que hay que dar dos refines diamond ¿Vale? Y una golden plate ¿Vale? O sea, mientras se hace todo eso Lo que tarde en hacerse ¿Vale? Porque Depende de si tenéis ya hechos cosas de estas o no Las podéis comprar también O sea Todo lo que digo que lo tenéis que hacer También lo podéis comprar Se pueden comprar El refines diamond Y os ahorráis unas cuantas horitas Lo que pasa es que os van a salir más caros Que si lo hacéis vosotros ¿Vale? Pero también os ahorráis el tiempo de espera De todas formas Mientras se hace eso Es el momento perfecto Para ir a las darkware mines Y empezar a minar Empezar a minar A minar El tema de O sea A la hollow crystal Empezar a minar El rubí que necesitamos Necesitamos 38.400 De rubí ¿Vale? Habréis con esta señorita Os va a pedir 10k de coins Para entrar ¿Vale? A mí yo todavía tengo 27 minutos Así que vamos a entrar directamente ¿Vale? ¿Y yo qué hago para minar rubí? Pues entro aquí En cualquier sitio Me muevo un poco ¿Vale? Y lo que hago es Coger Y mirar un sitio Donde haya Cofres O algún sitio de luteo ¿Vale? Porque en los sitios de luteo Suele haber Bastantes menas de rubí Mira ¿Veis? Aquí por ejemplo Esta sala sale un montón Pero vamos No hace falta que sea esta Esta está muy guay Porque tenemos 1, 2, 3, 4, 5 Y 6 Por ahí 7 O sea Hay un montón de rubí ¿Qué tenéis que hacer? Mirar Os voy a enseñar Podéis haceros un saco de rubí Ya os lo he dicho Que lo podéis hacer también Esto ya lo he dicho En esto Pero no me voy a centrar En todo esto ¿Vale? No me voy a centrar En el tema de cómo lo recogéis Tal y cual Lo podéis ir crafteando Vais a tardar poquito Mira Como veis tengo 19.638 Y más Vamos a mirar Voy a minar 1 para que veáis Que Se miran bastante bien ¿Vale? Que no se miran De 1 en 1 ¿Vale? De 38 hemos pasado A 74 ¿Vale? Han sido más de 30 O sea Han sido casi 30 De minar solo 1 ¿Vale? Así que nada Mientras se hacen Esas primeras partes Que os he dicho Que tenéis que hacer Pues es el momento Perfecto Para Para poneros A minar A minar rubí Hasta tener eso La cifra mágica ¿Vale? Y la pregunta del karma De hoy es ¿Qué comisión De las nuevas Es la que más oscos da? Hemos hecho Eso fue el tank Vamos a cogerlo Y la golden plate Que la necesitamos Para hacer El Dine En el Dine Vamos a mirar Que necesitamos Aparte 10 de trash elite Lo tenemos Un bloque de hierro Lo tenemos seguro 3 de redstone block Y un refined diamond Todo esto lo tenemos Yo creo De hecho Vamos a ir para allá A hacerlo ya Sí Vale Pues vamos a hacerlo Y vamos a coger Las cositas Que necesitamos Y vamos aquí A nuestra casita Ahí estamos Bendito día En el que hice Las texturas Del travel scroll Para la casa Y el pueblo Porque yo siempre Me equivocaba Ahora me equivoco Pero me equivoco menos Vale O sea Sigo siendo estúpido Pero no tanto Vale Necesito 3 de estos Tengo que farmear De redstone No me queda otra Y además ahora Con la nueva zona Yo creo que hay algún sitito Y de esto igual Bueno De hierro no Creo que haya sitio Tengo que mirar eso Vale Era esto 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 10 de Un refined diamond Que yo tengo por aquí Como 6 o así Si no recuerdo mal Efectivamente Así que uso 1 Bueno Ya que estoy Dejo el diamante Que tengo aquí Ahí estamos Y que era lo otro Que necesitaba Los 10 de 3 solite Si no recuerdo mal Yo diría que sí A ver Saco sacs Aquí es ¿No? Sí Bueno Necesito solo 10 Así que Bueno Igual Los dejo así Luego los guardo Se consiguen bastante fácil Ahora Porque no los he farmeado Yo tengo 21 En la nueva zona O sea Es bastante Bastante interesante Honestamente Vale Va para allá En un momento Y Me quedé sin vanas Allá estamos Y Vamos a decirle Que nos haga el Dream en cine Ahí estamos Maravitupendo Está todo Está todo Vale Deciros Que se me olvida Deciros Que no preocuparse No hace falta Que vayáis De sitio en sitio Porque cuando Vosotros Empecéis a minar Esto Vale Al rato Se van a Regenerar Las Los rubis Así que No preocuparse Y también Deciros una cosa Bastante importante Y es Que A ver Tenéis 8 horas Entre que se hagan Los refinitas Ores O sea Que tenéis Vais a tardar A lo mejor En minar Todos los diamantes Todos los rubis A lo mejor Tardáis 3 o 4 horas Más o menos Calculo yo Le echo Le estimo Igual tardáis Más Igual tardáis Menos Vale Dependiendo De la mini Speed que tengáis Y todo eso Vale Pero vaya Que sepáis Muy importante Que vayáis Farmerando También Lo que os pedían Para hacer El resto del pico Si no tenéis Algo Si os falta Redstone Podéis poner A farmerar Redstone Si os falta Hierro Podéis poneros A farmerar Hierro Si os faltan Trasulites Que es lo que Se me ha olvidado Explicaros Podéis poneros A farmerar Trasulites Los Trasulites Se consiguen En cofres De estos También Vale Os pueden tocar Aquí en cofres De esta zona De las Holocrystals Vale Pero no hace falta Estar aquí Las Holocrystals Aún así Os voy a explicar En la zona En los Trasulites Aparecen también En la zona De Si matáis A los Bichos Que salen En la zona De Hades En la zona De los cristales Verdes Ahí también Salen Si los matáis Salen raros Es un RNG Drop Vale Es un Raed Drop Vaya De los bichos Que salen ahí Y también Podéis Conseguir Trasulites Aparte del Bazar Yo siempre obvio Obviando Que podéis comprar Las cosas Vale Yo siempre os explico Por si alguien No quiere comprar Las cosas Porque yo entiendo Que no todo el mundo Es rico Y no todo el mundo Le gusta comprar Todo y tal y cual Si no Pues que gracia tiene Pues si Os compráis el drill Que os estoy diciendo Que os vayáis a hacer Y ya está Y fuera problemas También podéis venir A esta zona A las supermines Y aquí las supermines Aparte de reportar A la gente Que se queda afk Hacerlo Porque es ilegal Están las normas De hypixel Si veis a la gente afk Podéis reportarla No tengáis Por cheating O por boosting Como veáis Yo lo reporto Por cheating Porque no me parece Que esté buscando A nadie Pero bueno Que lo sepáis Que le podéis Para hacer un Barra report Tal y cual voy a hacer Yo ahora Mira Barra report Y se llama Vbic Así 3D Vale Se le reporta Cheating Y ya está Y sumir report Vale Está ilegal Quedarse en islas públicas Farmeando cosas Y bueno Está ilegal Quedarse en islas públicas De igual el motivo Que sea Vale Si matáis A estos bichos También salen En esta cubita De aquí También os pueden Dar 3 horitas Vale O sea Que si no tenéis Este es el sitio Para farmear Insisto Lo podéis comprar Todo Vale Y si queréis Saltaros Algún pasillo Pues podéis hacerlo No pasa nada Pero bueno Esto es lo que Tienes que hacer Hasta ahora Pues ya recomiendo Que mientras se hace Pico de rubi El primer pico De rubi Pues os pongáis A farmear Los slimes Que os hacen falta Así como tips La esta de home Vale La armadura O sea La armadura La pet de home Esta de aquí Os la enseño ahora Vale Tenía que matar A estos dos bichos Vale Esta Esta pet Os duplica Los drops De esto Vale Así que Como veis Bastante rápido Vais a necesitar 24 stacks Es por haber Que os sobre Casi un stack Vale Pero bueno Para que lo sepáis Entre 23 y 24 stacks Vais a necesitar De esto Farmear 24 Y ya está Esa es mi recomendación Y ya está Pues que lo sepáis Luego ahora Cuando termine De farmear esto Recogeré el pico La forja Yo voy Se tarda Dependiendo del sitio Que encontréis Y la cantidad De gente Que esté Farmeando esto Pues tardaréis Más o menos Vale De momento Yo encontro aquí Un sitio medio decente Hay sitios mejores Pero bueno Este sitio está bastante bien Y yo farmeando Una hora y media Con la home Así que Como ya os digo Os va a hacer ir Dos veces más rápido O sea que si no tenéis La home Con la calidad épica Como veis Ya he farmeado He farmeado Los cuantos más Como veis La pete épica Ya os vale Para esto No hace falta Que sea legendaria Pues esto Debería estar ya Efectivamente Vamos a sacar El Del saco Esto A ver Mi sacito Y Sacamos esto No Pero yo no quería sacar estos Aquí Ahí Sácame estos Tengo ocho Me dan Vale Pues Primer pico De la actualización ¿Cuánto tardas en hacerte? Vamos a ver Todas lo miramos Seis Nice 53 minutos En una hora Lo tengo Nice Vale Ya tengo todos los slimes Y ya tengo el drill El primer drill Nice Habrá que Meterle ahora Encantamientos Y tal y cual Compando Porque no Creo que no funciona Con las emeraldas Así que Es absurdo metérselo O sea Con las emeraldas Con las gemas Así que Pero el resto sí El resto sí Así que Vamos a Vamos a meterle Le dame Eficiencia Y todas esas cosas Que tampoco te creas Toques nada Del otro mundo El smarty touch Nos lo podemos ahorrar también Fortuna Experiencia Dan experiencia No lo sé Ahora lo miro Si dan experiencia o no Telekinese es eficiencia Lo único así Y fortuna No creo que sea mucho más Para chequear Os voy a decir Cuántas gemas Tienes que minar Vale En un momento A ver Item casting Para el siguiente Con este Ya podríamos picar Lo mismo que con este Vale Como veis Tienen breaking power 7 Nuestro objetivo es llevar Lo más barato posible Lo más rápido posible A breaking power 8 Y así poder Minar topacio Para hacer más rápido Las comisiones Tal y cual Que hay muchas veces Que nos piden Minar topacio Y es un coñazo Esa comisión Vale El breaking power 8 Como veis Es con esto Jejeje Y con 3 gemas Y con 3 de estas Vale Todos Tienen Hems to Mixture Vale Y los Hems to Mixture Estos de aquí Estos de aquí Son Necesitamos El slime Que os he dicho antes Que son 24 stacks Más o menos Y luego necesitamos 34.800 Juraría que son Voy a echar el cálculo así rápido Vamos a ver la calculadora Pero creo que es El mismo El mismo número Que os he dicho Para los Ruiz De las otras dos gemas De Amatista De Jade De Zafiro Y de Ambar Vale De las otras De las otras cuatro Quitando el topacio Y el rubí Que ya El rubí ya lo hemos conseguido Vale Entonces Y la llave La Jasper La Jasper No se usa Vale Pues que sepáis Hemos necesitado antes 6 por Necesitamos 6 fines Porque cada una de estas Son 2 Así que necesitamos 6 de estas Porque necesitamos 3 de estos Vale Que esto tarda 3 horas En hacerse Así que es bastante rapidito Vale Entonces 6 por 80 Por 80 Igual a 38.400 Vale Igual Ya hemos necesitado 38.400 rubíes Ahora vamos a minar Con este pico Que vamos a ir más rápido 800 O sea 38.400 Del resto de 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 gemas ¿Cómo sabemos cuántas gemas tengo? Pues supongo que ya habéis hecho el saco Porque el saco este se hace bastante rápido Como veis entra todo En el tran número De igual que número tengáis De Como veis tengo yo aquí Road Flower De igual De igual el número que tengáis Os dice abajo El número que tenéis Vale Aquí tengo por ejemplo 19.000 de rubíes Que no me interesan Por ejemplo Amatistas Mira Amatistas estamos ya casi En Zafiros estamos ya prácticamente También casi En Ambar En Ambar Tengo que minar bastante Y en Jade Un poquito menos Pero también tengo que minar Así que nada Voy a empezar con el Ambar Que es la que más falta me hace Y es la que más feliz me va a dar Y luego el resto Pues van a ir más rápido Así que nada Aminar Hasta tener ahí el número 38.400 Vale Pues en teoría Ya deberíamos de tener Todas las Amatistas Que necesitamos Aquí tenemos Más de 38.400 De esto Más de 38.400 De esto Llevo como 4 horas Mirando ahí Pero ahí tenemos Más de 38.400 De todas Así que en teoría Deberíamos de tener Para hacer 6 fines De cada Vale 6 fines De cada Así que vamos a tirar Vamos a coger El coso este de aquí Así Y vamos a poner Vamos a sacarnos El saco también Saco De sacos Por favor Ahí estamos Aquí para hacerlo más rapidito Ay Y vamos a ver Las horas Que llevo Los beneficios De llevar horas Y horas Literal O sea Llevo un buen rato Mirando Las Amatistas Ahí están Vamos a sacar Todas las que podamos Bueno todas Ahí estamos Y en teoría Deberíamos de tener Eh Me han tongao What? Pues si está bien calculado A ver Vamos a probar con otros Igual Ah vale A lo mejor es porque Necesito lo que está aquí No tiene sentido Vaya Pero No Pero si Porque no se Ah bueno Calla ya que Soy imbécil Que tengo que hacer Las de así a mano Ahí están Vale Ahí están las de Soy poco imbécil Vale Pues ya estarían Seis por aquí Eh Que me voy a guardar aquí Estas ahora A ver si las consigo meter Bueno Las podemos guardar Y ahora seguimos Insert Inventory Y vamos ahora con estas Vale Tenemos seis Tenemos seis Vamos a meter esto En el En el Esis amatistas Y vamos ahora con los zafiros Vamos para allá A ver Zafiros Venga Titi Titi Vale Y ahora con esto Tengo cuatro Cuatro Y dos Seis Maravilloso Siguiente Sacamos el zafiro este Nos vamos al saco Insertamos inventario Y vamos con las ambars Las ambars Crafteamos una para meter En el autocompactor Este Ahí estamos Guardamos eso ahí Y a sacar todas Ahí estamos Maravilloso Y ahora tenemos que Craftear Las seis de estas Ahí estamos Seis Y nos ha sobrado Las poquitas Como hago en todas Nos están sobrando Eso está bien Abrimos el saco Insert Inventory Y vamos con las jade Que son las últimas Madre mía Cuatro horas Y tenía ya un montón De gemas minadas O sea que Se puede hacer en un día O sea Conseguir los materiales Los podéis conseguir en un día Pero vais a estar un buen 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 rato Os lo digo ya Y no sé qué pasa Si está abudado o qué Pero la velocidad Del pico Esta No es muy superior O sea Es que es más lento Que este A mí me da Esa sensación No lo sé Mirando gemas Evidentemente Para otras cosas Pues debería ser más lento Eso seguro Pero mirando gemas En teoría es el más rápido Pero no parece que Furle muy allá Vale Por aquí Esto así Y esto así Y ahí Tendríamos las otras seis Vamos a sacar esto de aquí Que ya no lo necesitamos Insert Inventory Y lo que vamos a hacer ahora Es sacar solo las fines De todos De esto De esto De esto Y de esto Ya tendríamos las seis de cada Maravilloso Las seis de cada Guardamos El compactor este Lo guardamos Lo vamos a necesitar hoy Hoy al menos Así que se guarda aquí Guardamos el saco Saco Sacks Lo guardamos aquí Maravilloso Y vamos ahora Por las Vamos ahora A por los A por los A por todo A los 24 stacks De De Sluje Que es lo que necesitamos Para hacer Que ya los hemos Falmeado antes Y por fin Me ha llamado Lo que me ha costado A ver En el de abajo Aquí están Ahí estamos Sobran once Así que nada Y con Inventory Lleno Nos vamos a la forja Del tirón Vamos a la forja Y vamos a hacer esto Un momentín Y por fin Ahora vemos Cuanto tardamos Cuanto vamos a tardar En conseguir el pico Porque claro Ahora hay que esperar Las gestos mixtos Son tres horas y pico O sea que hasta esta noche Mínimo no lo voy a tener No sé cuánto Luego será hacer El coso este Pero ahí vamos De estos tenemos que hacer Pues eso Confir Confir Y Confir Necesitamos tres de estas Maravilloso Y ahora el pico Cuanto sería El pico este Cuanto tarda en Doración 26 segundos Bueno O sea que va a ser instantáneo O sea que esta noche Ya tengo el pico Nice Pues nada Solo hay que esperar A que se hagan A que se hagan A que se hagan Los tres ítems estos Que dentro de tres horas y media Para después del directo De Fairy Crash Que vamos a jugar hoy Vale Pues me acaban de decir Lo de la forja Que ya está Ya está mi pico Mi pico Bueno Mi Mi esquemitas listas El pico evidentemente No porque lo tengo aquí Que ahora mismo Me lo voy a desbloquear Porque lo vamos a usar Ah Está ya Uy perdón Si imbécil Jaja Ahí estamos Mis tres Genstool y mixtos Me ha costado Me ha costado Está guay Porque no se tarda mucho En conseguir Minar el topacio El otro ya sí O sea Minar la Jasper Ya va a ser más complicada Pero Para el tren del futuro Todo esto Duración 23 segundos O sea 26 segundos Confirm Ahí está Ahí está Que bien Que bien Buah Tengo unas ganas De quitarme Esa Esa Comisión Buah Mira 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 como lo vamos a ver en directo Nunca había visto esto en directo Como se han actualizado Los paneles estos Ahí está Ahí está Oh Si nene Crypto Climb Aleluya Periquín Poder Ocho Gente Podemos minar Por fin Ahora mismo Que me voy para allá Se va a cerrar Viento Porque he hecho Un estudio Entre medias De tal y cual O sea que Vamos a abrir Y vamos Ahora mismo A minar topacio Tío O sea Me voy a forrar A ver Bueno Espérate Lo quiero probar Con la Con la Esta Ah Si Puedo mirarlo Oh Dios Si Por favor Que placer Que placer Que placer Puedes minar esto Ah bueno Que esto Está Está cerca Buah Comisión Como va Buah Si la voy a acabar Ya Uy esto Hola Justo esto Aquí al lado Vale Oh Que placer Poder minar Esto Tú Y se Mina Bastante Más rápido Que el otro pico Tampoco Mina Muy rápido O sea Bueno Es que con esto No voy a poder Minar Así que bueno Da igual La cosa es que Ya tengo para Minar Para minar Topacio Nice 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 Oh Donde está Maravilloso Oh Bueno Pues nada Gente Espero que os haya gustado Habéis visto que se tarda poquito en hacer esto Es más tiempo de esperar que otra cosa Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo Chao Chao Adiós Bueno Y no quería despedir el vídeo Sin decir Por qué he tomado la decisión Y por qué os aconsejo Que os hagáis este Este drill Para Para minar Topacio Antes que mejorarme este Es cierto que este Es general O sea Es mejor pico Para todos los materiales Pero lo cierto es Que para los únicos materiales Que no puedo minar Son gemas Así que este pico Al final termina siendo mejor Para minar gemas Porque nos da más Gemstone fortune Y más mini fortune Para minar gemas Exclusivamente Así que este pico Es exclusivo Para las Para minar gemas Lo va a hacer mejor Que estos Vale Técnicamente Vale Entonces Es por esto Que Os digo esto Aparte de ese motivo Aparte de que Con este O sea Lo único que no podemos Picar con este Son las gemas Vale Y que esto Es específico Para las gemas Vale Las gemas altas Digo Eh ¿Por qué os digo De mejorar Este Y no mejorar Este O que proyecéis Mejorar este En vez de mejorar este Yo seguramente Termine mejorándome Este también ¿Por qué? Pues porque Para la siguiente tier Y aparte de la siguiente tier Eh Todo esto Vale Para poder minar El breaking powder Eh 9 Vale Este Mejorar Mejorar este pico Vais a ver Que va a llevar Que va a llevar un rato Pero no va a llevar mucho Lo único que O sea Esto Hay que O sea Esto ya lo miraremos En un futuro ¿Vale? Pero esto de aquí Son 80 Eh Son 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 512.000 Topacios ¿Vale? Son un montón Son una burrada Recuerda que para Todas las gemas Que hemos minado Han sido 38.400 Vale Se necesita una burrada De estos ¿Vale? Pero aún así Esto es infinitamente Más Eh Bueno Y aparte de esto Que En fin ¿Sabes? Mejor ni 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 Nos percatamos De Esto va a ser Difícil de conseguir Esto se pesca Eh Esto se Esto se Pesca En la Esto se consigue Pescando en lava ¿Vale? Para que lo sepáis Eh Os salen criaturas Y las matáis Y os saldrá esto Pero bueno Esto ya lo veremos En un futuro Aún así Considero que minar Eh Medio millón De De Topacio Teniendo en cuenta Que Que No se minan De uno en uno Se minan De treinta En treinta O algo así Es mil veces Más barato O sea Y recordad Que es para llegar A ver In poder nueve ¿Vale? Considero que es Mil veces más barato Que mejorar Primero este Que os piden Dieciséis Eh Refined Titanium Ya sabéis que Los que hayáis Mino Titanium Que esto ya es una burrada Esto ya es una burrada Aparte de las Eh Los Refined Diamond Y las Mithril Plate Que también utilizan Refined Titanium ¿Vale? O sea que A lo mejor Estos son Bueno vamos a mirar Cuanto es una Mithril Plate Para que lo veáis Una Mithril Plate Requiere ya Otro Refined Titanium ¿Vale? Aparte del Metril tal y cual Pero esto es secundario Porque al final Lo que se tarda Es en el Titanium ¿Vale? O sea que Mejorar este A nivel 8 Ahora mismo Este pico Es equivalente A este ¿Vale? Para mirar Gemstones ¿Vale? O sea Ni siquiera Estamos mirando El siguiente ¿Vale? Pero para llegar A ese Nebitaríamos 22 22 Titanium Titanium Este Perfecto Titanium Refinado ¿Vale? Y aparte de todo esto Luego Tendríamos Que necesitaríamos 32 De Refined Titanium O sea Habla de puta locura Aparte Otros 15 Más de Titanium O sea Sería Más de un stack De Titanium Encantado Honestamente Considero Que no merece la pena Llamadme loco Pero me parece Mucho más fácil Y vais a dar a razón Todos que hayáis minado Titanium En algún momento Que es mucho más fácil Mejorarse este Al 9 Que mejorarse El Titanium Dos veces O sea Habéis visto que Este hemos tardado Un par de días En hacerlo Y ya solo Mejorar una vez este Nos iba a llevar Mínimo 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 Dos semanas Y a full minar O sea que Eso es La última conclusión Por eso os digo Que si queréis minar La Jasper Que es lo que Todo el mundo va a querer Porque es lo que Va a dar fuerza A las A las armas Al fin y al cabo Es lo que más caro va a estar Si queréis llegar Lo más rápido posible A poder minar Jasper Os recomiendo Ir por la opción De este Cuanto antes lleguéis Pues más ricosos haréis Así que nada Esta es mi Conclusión final Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Y nos vemos en el siguiente Chao chao